Hoy nos encontramos reunidos aquí para dar un homenaje a la memoria del personal de salud fallecido a causa de la pandemia COVID-19. Yo estoy aquí hoy porque mi padre, Daniel G. Martínez, el doctor de Agama, ya no está aquí. Al igual que otros padres, abuelos, esposos, hijos, nietos, hermanos de las familias que hoy asistimos a este homenaje. Ago mías todas sus palabras, todo su dolor. Mi padre fue un hombre muy alegre y optimista. Fue un niño genio, por lo tanto él se emigró de su rural ciudad de origen, Trancosa, Zacatecas, a la ciudad de Aguascalientes. Traído por su tía paterna, la enfermera Josefina García, que hoy nos honra por su presencia y doy gracias a Dios por tenerla aquí con nosotros. Ella también es un gran personaje en la medicina de Aguascalientes, una gran partera que dio, ayudó a hacer a muchas integrantes de familias de todo Aguascalientes y lo tenemos hoy aquí. Él se trajo a mi padre aquí a Aguascalientes porque dio su gran mente y su gran creyente que él tenía. Él fue el primer profesionista de su pueblo y eso nos llena todos de orgullo. Él fue un hombre enamorado de su profesión, la traumatología y la ortopedia. Él fue fundador del colegio de traumatología y ortopedia de Aguascalientes. Y bueno, también él fue un puntero en la medicina interbárica, fue pionero en esta especialidad médica también en Aguascalientes. Y fue un gran médico. Él, hasta un mes antes de su partida, todavía seguía trabajando, limpiando el dolor de sus pacientes. Fue un ser siempre muy amoroso, con una gran entrega a sus profesiones. Y por eso estamos también muy felices y orgullosos. Desgraciadamente, por seguir trabajando a sus 82 años de edad, él falleció víctima del virus COVID-19 el día 2 de diciembre del año 2020. Él permaneció en casa, al cuidado amoroso de su esposa, hijos y nietos. No todos los someteados de esta mañana, que perdieron la batalla ante este virus COVID-19, corrieron con la suerte de estar junto a su familia. Fueron internados y ya no pudieron desperdice de sus seres queridos. Pero nuestros bien solos fueron acompañados, cuidados y atendidos por grandes seres humanos, colegas y demás personales de salud, que han respuesto sus vidas en el aparte salvar a otros, sin saber cómo responder hasta un enemigo ante un enemigo tan desconocido, tan dominante, y anteponiendo el bien común a su propio bienestar. A todos ellos, también les damos nuestro sincero agradecimiento y honramos su gran labor en la lucha incansable ante un enemigo desconocido y dominante. Esta pandemia ha estado llena de momentos de confinamiento, de dolor, de muerte e incertidumbre. Hoy también, reconocemos el esfuerzo de médicos y científicos en el desarrollo de vacunas, que nos llenan de esperanza de un futuro mejor ante esta contingencia, que nos ha enseñado a apreciar las cosas más sencillas y valiosas, como la compañía y el abrazo de nuestros seres queridos. No nos queda más que aprender a vivir con la ausencia de estos grandes seres que hoy reconocieron, que viven tanto por sus semejantes. Por un día, quiero citar una hermosa reflexión de Jorge Bucay, gran médico argentino, teatrón catestático, escritor reconocido en el Unión Mundial, y cita así. Cada minuto, alguien deja este mundo atrás. Todos estamos en la fila sin saberlo. Nunca sabremos cuántas personas están teniendo de nosotros. No podemos lograrnos al fondo de la fila. No podemos evitar la fila. Así que, mientras esperamos en la fila, haz que los momentos fuertes. Haz el tiempo. Haz que la gente se sienta importante. Haz cosas grandes de cosas pequeñas. Haz sorprendida a alguien. Haz el cambio. Haz el amor. Haz la paz. Arrégate y asegúrate de no tener arrepentimientos. Y, sobre todo, asegúrate de estar listo. Muchísimas gracias por tener que escuchar.